Hola a todos, bienvenidos a su sección de microbiología. El día de hoy platicaremos acerca de la cuantificación de los virus. Los virus son entes muy, pero muy, muy, muy pequeñitos. Entonces, el aparato con el que se pueden ver en la actualidad, el microscopio electrónico, es carísimo. Entonces, existen apenas unos cuantos en cada país, por lo que no es viable que los virus los cuantifiquemos viéndolos por este microscopio. Entonces, existen otras técnicas para cuantificar los virus. El primero que se le ocurrió una técnica para cuantificar los virus fue el tercero Hirst. Y se basó en estos virus, que en aquel entonces les llamaban mixovirus. En la actualidad, los mixovirus ya están clasificados dentro de otras familias. Pero, vamos a ver, el hecho es que los mixovirus son virus del tracto respiratorio, de las mucosas del tracto respiratorio. Es decir, que pues, esos sitios o esas células son las que invaden. Bueno, en este ejemplo, en esta microscopía electrónica, estamos viendo varios virus. Son estos virus de aquí, que aparecen en la esferita, y ustedes ven estos puntitos de aquí. Bueno, los mixovirus tienen una particularidad, y es que pueden aglutinar a eritrocitos. Aglutinar significa que los pueden pegar unos con otros. Entonces, para la técnica de tercero Hirst, lo que utilizó fueron eritrocitos de carnero. Y también necesitó una placa de pocitos. En la actualidad, pues, se hace con estas placas de pocitos, a los que se les llama placa de lisa. Cada uno de estos circulitos tiene una profundidad de aproximadamente medio centímetro. Entonces, son unos pocitos muy pequeños, como pueden ver, pero son 96. Entonces, caben muchas muestras en esta simple placa. Bueno, lo que hizo tercero Hirst es colocar una cantidad conocida de eritrocitos en suspensión, es decir, como en un líquido, en cada uno de los pozos. Y a continuación, pues, colocar la gotita que iba a tener el virus, ¿no? O los virus. Entonces, digamos, colocaba aquí las gotitas, digamos, del paciente, digamos, de la saliva del paciente, y aquí la del paciente 2, y aquí la del paciente 3, etc. Entonces, donde hubiera una aglutinación, o sea, donde los eritrocitos se pegaran, significaba, para empezar, que sí había virus. Y además, se podía tener una cuantificación, aunque no exacta. Por ejemplo, aquí se ve que esto, el punto este lo vemos, porque significa que los eritrocitos se pegaron. A diferencia de acá, donde se ve como el líquido rosa, y eso significa que los eritrocitos todavía están sueltos por todo el líquido. Bueno, entonces, la cuantificación no es muy exacta, pero nos podemos dar una idea de que, por ejemplo, aquí, este de aquí, tiene como una menor cantidad que tal vez este de acá. Entonces, así, más o menos, podemos decir, ah, pues este paciente tiene menos, y este paciente tiene más. Pero bueno, es solo una aproximación. En la actualidad, ya tenemos otra técnica más precisa, más exacta, para la cuantificación de los virus. Y esta es el conteo de placas. ¿En qué consiste el conteo de placas? Pues, vamos a ver. Lo que necesitamos en un inicio es un tubo con medio de cultivo y bacterias. Aquí ya tenemos, pues, localizadas las bacterias con este medio líquido. Y el medio líquido lo vamos a vertir sobre un medio de agar. Esta es una caja Petri, es agar, es decir, una especie de gelatina donde pueden crecer los microorganismos. Y ya, colocamos este líquido de nuestras bacterias sobre la placa de agar. Y este líquido se va a expandir homogéneamente por todo el agar. De manera que la capa con la que va a estar cubierta esta placa va a ser uniforme. Se van a llenar de bacterias. Entonces, digamos que tenemos aquí nuestra caja Petri con el agar. Le agregamos el líquido. Y bueno, al principio no vamos a ver nada tal como se muestra aquí. Porque, recordemos, las bacterias son microscópicas. Entonces, lo que tenemos que hacer es incubarlo. O sea, colocarlo en un ambiente a una temperatura constante. Por ejemplo, 37 grados por un par de días. Y entonces, ya podremos apreciar una nata, como una especie de nata, que se coloca en la superficie del agar. Esta es una capa uniforme de bacterias. Es decir, hay la misma cantidad de bacterias en todos lados. Porque la suspensión que teníamos en inicio, en el tubo de ensayo, estaba, digamos, bien homogénea. Estaba bien revuelta, de manera tal que en todos los sitios tenemos la misma cantidad de bacterias. Bueno, esto sería el cultivo inicial, normal. Pero ahora vamos a cuantificar virus, ya no bacterias. O, por ejemplo, aquí también podrían ser algún tipo de células que pueda crecer en este medio. ¿Ok? No nada más bacterias. Pueden ser otro tipo de células. Va a ser el mismo procedimiento. Porque, de todas maneras, las células son microscópicas. Entonces, las agregamos y tenemos que esperar unas 24, 48 horas para poderlas ver así, en forma de nata continua. Ahora, vamos a ver qué ocurre cuando queremos contar a los virus. Aparte de nuestro líquido con células o con bacterias, tenemos que agregar la muestra donde están los virus. Ya sabemos que ahí están los virus, pero no sabemos, por supuesto, cuántos son. Porque si no podemos ver las bacterias, pues menos los virus. Entonces, los agregamos y los homogenizamos. Es decir, los revolvemos muy bien con nuestras bacterias. Y entonces, los volvemos a agregar a una nueva caja petricón agar. Y, otra vez, pues el sentido es que al inicio no vemos nada, pero a continuación veríamos esa nata que yo les dije continua. Sin embargo, vamos a ver lo que sucede. En esta ocasión, si ustedes se dan cuenta, hay algunos espacios en donde no se ve esa nata. Son como unos circulitos, veamos. Estos circulitos. Y esto es porque aquí no hubo crecimiento de células. ¿Por qué no hubo crecimiento de células? Pues porque aquí, en este punto, cayó un virus. Entonces, el virus mató a la célula que estaba aquí. Y, por lo tanto, cada uno de estos orificios, cada uno de estos espacios donde no está la nata de crecimiento celular, representará el punto donde un virus cayó y no permitió que las células se desarrollaran. Entonces, en esa gotita que se agregó al inicio de virus, pues habrá, en este caso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once virus, en este caso. Pues, esa gotita seguramente proviene de un volumen más grande, por ejemplo, un mililitro, ¿no? Entonces, pues ya sabemos si las gotitas son diez microlitros, pues cuánto es el mililitro y etcétera. Y así ya podemos saber cuántos virus hay en la muestra original. Y así es como se realiza la técnica de conteo de placas para descubrir cuántos virus hay en una muestra. Si ustedes tienen alguna duda al respecto, me la pueden dejar en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.